Vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. He estado hasta hoy obligado a mantener la unidad de la Cámara y el equilibrio entre el derecho a la voz y al voto de los parlamentarios y el orden de la Cámara privilegiando siempre, como dice la ley, los intereses generales a los de facción o de grupo. Todo lo realizado este año ha sido en favor de la transición y transformación democrática del Congreso. Cuando llegamos aquí, la opinión pública era contraria a la Cámara en 78% y solo favorable en 12. Hoy es favorable en 48%. Se ha criticado la aceptación de la opinión pública a los trabajos de la Cámara. No, los llenos de una deuda, hemos ahorrado más de 2 millones y 2 mil millones de pesos y reitero mi compromiso indeclinable de seguir impulsando su transformación en cualquier posición que me encuentre. Hemos procurado evitar los moches y los chaleotes. Y seguiré siendo un luchador a la par de ustedes por la democracia. Toda mi vida he pensado que la principal virtud de un político es la congruencia. También que se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder. Muchas gracias.